Llevo mi COPE en mi corazón Llevo mi COPE en mi corazón porque desde la fundación de nuestra cooperativa hemos tenido asesoría por parte de la federación y siempre nos ha apoyado y ayudado en la construcción de nuestra cooperativa hemos contado con la colaboración, ayuda, animación de mi COPE yo siento que es un movimiento muy importante, muy fuerte me siento muy orgullosa de pertenecer a este movimiento porque la unión hace la fuerza tenemos la unión de muchas cooperativas y con estas cooperativas juntos trabajando vamos construyendo una Guatemala mejor y también un mundo mejor mi sueño es de siempre seguir adelante con nuestras cooperativas porque yo sé que es una gran ayuda para las familias, para las comunidades ahorrar es muy importante porque es necesario para tener un futuro mejor en la cooperativa podemos ahorrar para tener algo que soñamos como muchas familias sueñan de tener un su terreno, de un su casita es muy importante también para la educación de los futuros generaciones por eso para mí muy importante también es el ahorro del infanto juvenil porque es necesario que los niños desde pequeños aprendan a ahorrar después los jóvenes también para que eso es una gran ayuda para la educación y así vamos a construir comunidades mejores mi invitación es de invitar a todas las personas que todavía no son miembros de la cooperativa porque siento que es muy importante para tener un futuro mejor pero pienso también, como eso es un poquito mi sueño que tenemos que animar no solo a los adultos de ahorrar y pertenecer a la cooperativa pero también de enseñar a los niños de no solo de ahorrar pero también de pertenecer a una cooperativa 50 años de cooperativas Micope unidos dando vida a los sueños de esta gran nación por eso a Micope la llevo en el corazón ¡Micope!